Nosotros desde el municipio queremos empezar a... ya vienen trabajando algunos organismos, tanto provinciales como municipales en estos temas, pero queremos avanzar en un proyecto municipal de prevención y que sea todos en conjunto, como les decía. Para nosotros tener más herramientas a la hora de seguir armando este proyecto o de todo lo que venimos haciendo, y hubo invitaciones a instituciones que vienen trabajando en la temática. Nos pone muy contentos el hecho de que se le dé un impulso muy grande al tema de la prevención, sobre todo con el grupo etario más vulnerable, que son nuestros niños. Estas experiencias, digamos, son muy interesantes porque los chicos realmente participan, se genera un clima muy lindo, se puede reflexionar, y en todos nos han colaborado y ayudado también los profesores. Y es una política de Estado, porque todos tenemos que estar comprometidos en esta cuestión del consumo problemático. Es un proyecto que abarca mucho, entonces necesitamos el compromiso de todos. Entonces cuando vamos a un barrio y visitamos a una institución para que nos cuente sus problemáticas o su vivencia o algo, está bueno que se acerque y que se... aunque sea que nos ayude desde su lugar para ver cómo está funcionando. Para nosotros eso es más que importante.